Palate, siempre palate Tira, tira, siempre palate Con más cosas no sabes cómo uno quiere Y sientes que tu mundo se va a acabar Míralo así, así, inténtalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Por mí, por ella Por todos los que te rodean Los miedos, sácalos afuera Para y una sonrisa Saca tus manos, sácalos pa' afuera Aquí todo el mundo baila de su manera Muévete pa'lante, muévete pa' atrás Tú con buena cara, todo va a pasar Quiero saber si vas a ser como yo Míralo así, así, inténtalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Lelelelele vamos a bailar Y no, no vamos a parar Lelelelele vamos a cantar Ti-ti-ti-ra Lelelelele vamos a bailar Y no, no vamos a parar Lelelelele vamos a cantar Ti-ti-ti-ra pa'lante Pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Lelelelele Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Tira pa'lante